¡Hola chicos! ¿Cómo estáis viendo? La Silla Butter no se quiere ir del canal Mire que yo le he dicho Estoy bien con ella, me está aportando Cosas que no me importaba, como por ejemplo Ni más ni menos que Ah, toma, puta ¿Cómo es esto? Ahí va, que hostia, me cago en la puta Como veis, me aporta cosas Que ella, que esta viejita, no me aporta Y estáis pensando, ¿Qué hace aquí? Si ya se ha acabado, no sé si os acordáis Pero hoy, teníamos un invitado especial Básicamente el que nos ha conseguido Las recompensas de hoy Que entre mi hermano ¿Qué tal chicos? Vamos con las recompensas Por lo que tengo entendido Son una castaña, pero no una castaña normal y corriente Probablemente la castaña Más grande de la historia de FIFA Lo peor, lo peor Así que vamos con Food Champions, ya puedes tomar tus recompensas Se me hace bastante raro porque ahora sí que tengo La tele más distorsionada Elite 1, Food Champions Se lo curró el compañero, hizo un 20 de 20 Le jodió el 40-0, la verdad que el paquete Sobre Elite con los mejores 3 de octubre, ¿Qué quiere decir eso? Habrán los Scream, los de Halloween Los Want to Watch Want to Watch, madre mía El inglés mío es espectacular Y los mejores GIF En resumen, que otro que Cristiano Que es la hostia O si no, Lewandowski porque nos hace ilusión Pero realmente Lewandowski ahora mismo tampoco vale muchísimo Costará muy poco Costará muy poco Entonces, básicamente es Lewandowski por cariño O Cristiano y Pogba Lo otro, yo he visto sobres Que son una... Puta me arderé Pero avisa, no estaba ni mirando No, ya, porque lo estaba haciendo Porque realmente... Cuatro sobres Tenemos cuatro sobres y lo hago de imprevisto Pero es que realmente... Disfrutalos Ya, pues es que quiero... A ver... No hay nada... ¿Quiere? ¿Estará el dios? No... No tiene pinta, no... A ver, tomar por culo Realmente son las recompensas que... Uff... Yo pensaba que FIFA se lo correría un poco más Vamos a darle a siempre He visto ese grado con vosotros Un diálogo normal Y doy ¡Pim! Joder Imposible Vale, son siempre voloncios Son siempre... Turán Ahí estamos Vale, he visto sobres De gente De top 100 y de no top 100 Que son no una mierda Lo peor del es... ¡Diné! La silla va a tener... Es algo de la silla va a tener con Diné Tiene una relación La has invocado Lo hemos invocado Se lo van a decir en catalán Porque como siempre Hablamos catalán Entre los otros Casi se la dio En un vídeo, no En directos aún Pero en un vídeo mejor que no Vale No creo que sea caminante ¿Por qué? Porque es que está Dybala Y Dybala no es ni caminante Creo Ay, es verdad, es verdad Claro, es que son... Los SIF no son caminantes Ahora los caminantes se rifan Todo el mundo es caminante Ahora la gente no camina Está como... Vale, vale Bueno, puede venir Cristiano No estaría mal Sería de locura No, sería una locura Realmente es una locura Si tengo que Cristiano es un cachoteo Y aquí sería una locura ya Yo prefiero guardar la suerte Para el FIFA 18 Ahora que me tocan todas las mierdas Es que me tengan que tocar Venga No, es que mirante Es que no Es imposible Esta semana es imposible ¡Oh! ¿Pera? ¿Quién es? Morata Morata Vale, 84 Joder, es que como he visto la carta diferente Claro, ¿cuánto he hecho? Ya, ya, ya Impacta Y claro Estaba pensando Yo no me acordaba ni de cómo eran los SIF Mira el Keita Oh, si estaba en DBCD No lo vi El otro día estaba buscando Keita DBC en EIF Y no lo encontré En realidad no está mal Pero ahora ya sí Claro, es que no vale nada No, no, pero son buenos Pasa que ahora ya no Claro, bueno El oncolú este no lo usa nadie No está mal No, ya, pero Es que es una tontería Realmente yo creo que Desde Mensaje para IASPORS Es una tontería poner esas recompensas Porque la semana que viene Va a jugar muy poca gente Os lo digo yo Vaya a jugar yo Porque tengo canal Y porque tenemos el retorno de 100.000 Pero la gente Que dice Hostia, tengo una motivación O te locuras o algo Nos pones un footy por el medio Nos pones bulldog Que nos vuelve loco Vamos, va A ver ¿Podría sonar la campanilla? No sonar la campanilla No, es imposible Esta semana Es una O Zeco Esta semana es demasiado Gran delantero Esta semana es demasiado Claro, el Zeco ahora mismo Están todos Dices Me molaría que podría salir Todo el mundo Pero claro Los mejores de noviembre Es como No, son de octubre Acuña No te digo más No te digo más No, que si no Los argentinos se han parado conmigo Ya, ya, ya te lo iba a decir Los argentinos se han parado conmigo ¿En qué liga está? Míralo Argentina seguro Liga Argentina Creo que sí Supongo Creo que sí No tenemos ni idea Es que a ver Es lo que os he dicho Las recompensas de esta semana No dan para más Vaya tiempo, tío Estuve seis horas jugando Como un club de gas Lo tengo explotado una noche Que estaba ahí con el latido ¡Churuga! 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 Ah, porque no sabíamos Las recompensas Lo que eran Y digo A ver si va a ser algo bueno Y vamos a hacer el tonto Claro, es que a ver Imaginaos luego Ver una recompensas De los mejores No sé qué Entre Cristiano y Lewandowski Rifándose Pero vemos esto Y decimos Entonces, en resumen ¿Qué pasará con FUT Champions? Que nos pasaremos el día Haciendo retos Ni equipos buenos Ni hostias Si hace falta jugar Con una semana con porteros O con Mercedes Al que se jugará ¿Por qué? No, con porteros Bueno, tú sabrás A ver Da igual O sea, mira Hemos ganado lo mismo nosotros Que un plata uno O sea, nada Ya, ya, ya Una niñera Entonces Ya lo que queda FIFA A lo mejor A una semana Porque me apetece jugar con buenos Puede ser Pero sí que intentaré hacer retos Muy extremos Porque me acabo de dar cuenta Que es una tontería Si veo una recompensa Puede ser guay Tipo los mejores Del mes de enero Y enero había Messi Y Neymar no sé qué Sí que a lo mejor Me curro la semana Pero si son recompensas De este estilo Lo más probable Es que haga retos Extremos Bueno chicos Hasta aquí Las recompensas Por decirlo de una manera Recompensas Para aquí Los sobres De mierda Que nos acaban de dar Mañana veremos un vídeo De los que os gustan Creo que es de los vídeos Que más os gustan del canal Y juego entre un proplayer Y no es un proplayer cualquiera Os voy a decir directamente El nombre Porque así empiece Como las ganas de ver el vídeo Es un bicampeón del mundo Se llama Age O Age Ni puta idea como se pronuncia Es de Dinamarca No soy ni de Dinamarca Ni tengo ni puta idea de inglés Así que Age Se pronuncia así O sea no Se escribe así Es un bicampeón del mundo Y se viene al canal A ver si puedo tumbarlo O meter un bala a mi Como hizo Príncipe Esperemos que no Así que ya sabéis Dejad un muy buen like Suscribiros para ver el partido Contra el bicampeón del mundo Nos vemos Hasta el próximo vídeo Y adiós